El 4 de febrero es el Día Mundial contra el Cáncer, una fecha conmemorativa que la Asociación Española contra el Cáncer de Albacete ha querido visualizar este viernes con cuatro mesas informativas en las que se ofrecen datos relativos a la enfermedad, a la vez que se proveen los hábitos de vida saludables como arma de prevención. Este año lo que estamos procurando es poner el foco de atención en lo que es la prevención. En principio está claro que si queremos bajar los datos de cáncer es evidente que una de las vías es la prevención. Entonces la asociación con ese motivo llevó a cabo un estudio en educación secundaria, en centros de educación secundaria y primaria para ver cómo estaba la situación en cuanto a educación para la salud, porque es evidente que son los niños los que tienen que empezar a tener hábitos de vida saludables y poder empezar a prevenir estas cosas. Entonces sí que se ha visto que no se está dando la suficiente información y que solamente en un 60% de los centros tanto de primaria como de secundaria solamente se dedica una hora al mes a educación para la salud. Para lo que esta mañana entre las 10 y media y las 12 y media de la mañana se repartirán 300 manzanas y 2.000 folletos informativos en diferentes puntos de la ciudad. Una iniciativa que los albaceteños acogen de buen grado. Y nosotros colaboramos con todo lo que sea de enfermedades, especialmente del cáncer, estamos colaborando al 100%. Es lo que podemos, hasta dónde podemos. Pues que están muy bien, pero aún hace falta mucho más y hacer más campaña, porque hoy día es el cáncer de nuestra sociedad, el cáncer. Si bien es cierto que Albacete es una de las provincias de la región con índice más bajo de personas con cáncer, desde la asociación insisten en la importancia de la concienciación y prevención de los más jóvenes siguiendo hábitos saludables.